recientemente se ha revelado unos carteles de miraculous ladybug en donde nos muestran cosas interesantes de los próximos héroes que están por venir recuerda que estoy sorteando tarjetas de google play y unos juguetes de miraculous ladybug si quieres participar simplemente tienes que suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones dejar tu like en el vídeo y comentar lo que quieras entre más comentarios hagas y entre más sea tu apoyo más oportunidades tendrás para ganar en las vegas la incessant show 2018 nos revelaron unos carteles de la serie en donde nos muestran a nuestros héroes de parís así como los nuevos héroes en estos carteles veremos a ladybug a cat noah y a rena roach los cuales se ven muy geniales aquí lo interesante es que ya nos están mostrando a chloe y a nino como héroes de parís en el cartel de chloe ya la veremos a ella como queen bee el cual su diseño se ve increíble en el otro cartel miramos a nino siendo ya carapace que luce fantástico muchos de nosotros esperamos el momento para ver los nuevos capítulos en donde aparece queen bee y carapace peleando con el mal el último cartel que aparece es en donde vemos a tiki plaga polen y treats contentos además de esto ya nos estarían dando a entender que ya falta muy poco para poder ver a queen bee y a carapace siendo los nuevos héroes de parís para ayudar a cat noah y a ladybug también otra cosa genial que nos mostraron en este sitio fue una estatua de ladybug el cual sé que muchos fans les encantó y seguramente les gustaría tener uno en su casa así que por el momento hay que tener paciencia mientras de a poco a poco se van estrenando los nuevos episodios bueno eso ha sido todo si te gustó el vídeo no olvides dejarme tu like al igual no olvides suscribirte a mi canal ya que estaré sacando varios vídeos sobre todo lo relacionado a la serie de miraculous ladybug como noticias teorías curiosidades y entre muchas cosas más recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo y ¡Suscríbete al canal!